y les voy a decir algo chicos hoy vamos a hacer la nave de abordaje de abongas con este cartón que tenemos es muy grande ¿tú tenemos cartón? vamos no voy a esperanza que haga un corte unos años más tarde otros años más tarde ya que con dos piezas más de cartón aquí tenemos este cartón lo pegamos para allá y este no porque todo es ultra mega sucio porque se debe de ser del mismo color marrón del cartón chicos ¿saben de dónde conseguimos todo este cartón? porque tenemos al lado del horno que nosotros tiramos por ahí bueno chicos este aquí pues traigo las tijonas a ver espera no traje los planos no traje los planos de la nave de abordaje Pauly busca tu celular busca una imagen de la nave de abordaje para que así pueda ver cómo es la nave de abordaje de Amongas ok 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 na ok 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 Mira Vamos a hacer de ver el icono saludo No te pierdas No te pierdas Ya tenemos el celular El celular de mamá Es un corte Voy a ir a Google y voy a buscar Voy a guardar Google ¿Dónde está Google? Aquí tenemos Google Aquí tenemos los amangas Este Hay que ver el blanco El robot de Archie El Kumpu La peseguí Y este Y la pistola Y voy a ir a buscar Una vez Una vez De A ver ¿De qué? ¿Por qué te ponen la azúcar por ahí? De No, para donde sí Amangus Amangus Ahí dicen Amangus 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 El gallo por ahí No lo veo No lo veo Quizá lo veo No siento Bueno, aquí No siento A ver las imágenes Esa No 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 Está tan borrosa la imágen ¿Qué me pasa? Aquí pongo de nuevo Imágenes Creo que la mejor imagen es esta ¿Y esta se ve bien? Ya no se puede borrarse, mira Aquí está la imagen Voy a dejar el celu por ahí Grabando Y dejar el otro celular Y ya tenemos la base Y la cijera Chicos vamos a cortar un momento Unos años más tarde Aquí Aquí tenemos estas tapas Pero que fueron como las Como las cosas Estas las cajitas En esta caja va a ir la pasión Y a ver Esta caja la vamos Ok Vamos con el celular Con la imagen Mira la mancito Miren aquí está la caja Aquí estoy yo Ahí está Pauli Aquí la imagen Voy a poner la imagen Y el plumón De la imagen El plumón El plumón lo vamos a usar para Lo vamos a usar para Lo vamos a hacer aquí Esto pone para hacer las lentes Mejor yo sostengo la cámara Mejor yo sostengo la cámara ¿Ok? Y la tapa Está aquí Aquí tenemos los lentes Ahí está Ya lo muevo Es que aquí está un poco borroso para llevar ¿Cierto? Aquí por el sol Ahora ya estamos encarrollados Ya vamos a tener que desarmar la piscina Porque va a venir el otoño O también debemos de tener la piscina muy limpia Para tratarla con esto Que tapamos siempre con la piscina Aquí le voy a hacer la puerta Yo corto ¿Ok? Ahí puedo ver el plumón Bueno, lo primero voy a hacer una carita De un Esta es la carita de mi uño Se va a llamar Sandy Pepeñín Pero aquí tengo a Sandy Pepeñín Yo también me quiero hacer Bueno, lo voy a borrar No, 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 no Ah, me he olvidado que cinta Pero, o sea, me he olvidado Que es plumón Me he olvidado Me he olvidado que es un plumón permanente Así que no lo puedo borrar Ah, sí, solo lo puedes borrar con el agua ¿Ves? Mira, ya se te borró este dibujo Cuando nos metimos a la piscina, ¿cierto? Te pregunto ¿De dónde llevar hasta el lado? No sé si tenemos tantas hojas Esto se llama Soniaca Hola Más que estas cajas son muy grandes Pues Ay, ¿por qué se tiene que pagar este dólar? Ah Niñareto de dito Miren, aquí tenemos Dónde va a ir La piscina Piscina Se la piscina Lo dejamos aquí Aquí esto es grande Y aquí la otra tapa Pues va a ir por acá Aquí vamos a hacer una puertita Una puertita para que pasen los tripulantes Y vamos a necesitar Vamos a necesitar la ayuda de nuestro queridísimo amigo Las tijeras Sí, y yo Hola Soy Mayo Es Mayo Ahí está un poco la puerta Aquí hace un poco de calor Chicos Voy a regresar un poco Voy a regresar un poco Voy a regresar Ya tengo las puertas Ya tengo las puertas Que se abren Voy a hacer un corte Unos años más tarde Aquí tenemos un manual Para ver Cómo es Voy a leer el manual A ver, dice Construye Nave de abordaje Construye 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 Hay todos los páginos que se construye A ver Construye El cartón Pone 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 la PC Gamer La puerta Donde está la ventanita Y la puerta Donde van a pasar Apollos A The Hell Y A Mirage Cury Y a The H Me voy a cambiar de color Aquí ya tenemos Una puerta Miren A ver Pero aquí Ya tenemos Una puerta Que se abre Miren También se puede abrir así También se abre así Y así se puede quedar así Porque así No se pueden escapar Los tripulantes Para que así No se vayan A estar en el espacio Y esta fue la primera parte De esto Así que chau